Al ser un volcán activo siempre hay un riesgo y en cualquier momento podríamos ser evacuados. Se supone que aquí al fondo deberíamos tener el nevado del Ruiz. En este momento nos van a servir un té de coca. Empezamos a percibir que caía sobre nosotros ceniza del volcán nevado del Ruiz. Esto es lava solidificada. Nos dicen que debemos estar muy unidos en el grupo porque es una niebla demasiado espesa y nos podemos perder. La temperatura del lugar era tan fría que a mi madre se le estaban congelando sus cejas. Derrumbe, pero un derrumbe, una fila. Son las 7 y 2 minutos de la noche. Salimos de Medellín aproximadamente a las 5 y 40 de la tarde. Nos dicen que estamos llegando aproximadamente a Manizales a las 12 de la medianoche. Pero con este tráfico tan pesado que hay, vamos a ver a qué hora llegamos. Casi las 2 de la mañana, acabamos de llegar a Manizales. El hotel es este que está acá al fondo. Vamos a dormir hasta las 6 de la mañana para arrancar para el nevado del Ruiz. Mañana nos vemos. Familia, buenos días. Casi las 7 de la mañana. En este momento vamos para el nevado del Ruiz. Vamos a ver qué nos espera. Iniciamos un recorrido de aproximadamente 2 horas desde la ciudad de Manizales hasta el nevado del Ruiz. Mientras aumentaba la altura, se sentía más el frío y se veía cómo iba cambiando la vegetación de la zona. Una de las principales recomendaciones que nos hacían nuestros guías era mantenernos el mayor tiempo posible sin abrigo y con los vidrios o ventanas abiertas para irnos aclimatando a la temperatura y al oxígeno en el exterior. Familia, en este momento estamos a 3.700 metros sobre el nivel del mar en un lugar que se llama Reserva Natural Laguna Negra. Esta es una laguna glaciar de origen volcánico. Se formó por el crecimiento del domo de la laguna y aquel flujo de lava bloquea el valle generando un represamiento del agua. Se supone que aquí al fondo deberíamos tener el nevado del Ruiz, pero lastimosamente está siendo un día muy nublado y no nos permite observar este hermoso glaciar. En este momento nos van a servir un té de coca. El té no tiene ningún efecto alucinógeno, nos ayuda a mantenernos calientes y a absorber mejor el oxígeno para evitar el mal de alturas, ya que estaremos a una altura de 4.450 metros sobre el nivel del mar. Está muy caliente, me quemé, pero está muy rico. Sabe como aromática. Me dicen que no tiene ningún efecto alucinógeno. Es simplemente una bebida caliente para climatarnos. Es la primera vez que la tomo. Continuamos nuestro ascenso y ahora la vegetación era mucho más de páramo. Veíamos frailejones por montones y estábamos felices. Finalmente llegamos al Parque Nacional Natural Los Nevados, donde nos dieron una inducción, tuvimos que pagar nuestra tarifa de entrada y nos asignaron un guía. El ingreso tiene un costo de 35.000 pesos que incluye seguro de viajes y guía. O sea, bastante económico. Uno camina un poquito acá y de una se siente el bajón. Estuvimos en este momento en una charla que es obligatoria para todas las personas que viven al Parque Nacional Los Nevados. Nos estuvieron contando unos datos muy interesantes y algunos también muy tristes. Nos contaron que Colombia hace 50 años tenía 19 nevados. En este momento solo hay 6 nevados. El calentamiento global se han perdido 13 nevados. Eso es bastante lamentable. Y probablemente los nevados, los glaciares que tenemos en este momento, dentro de algún tiempo no van a existir. Los nevados que había en su momento ahora son paramillos. Un paramillo es una montaña muy alta, pero los glaciares han desaparecido. Sigue siendo nuestra responsabilidad combatir contra el cambio climático y intentar aportar un poco a la mejora de esto. Estamos rodeados de frailejones. Qué belleza. Esto es una fábrica de agua. Los frailejones son una planta que crecen un centímetro al año. Miren este brother de acá. Debe tener por lo menos 3 metros. O sea, que tiene más o menos 300 años. Y no es de los más altos. Hay unos de 5 metros. Estos pelitos que tiene el frailejón son los encargados de captar la humedad del ambiente y transmitirla a la tierra. Así es que estos, entre comillas, fabrican el agua. Pero lo que hacen es transportarla del ambiente hacia la tierra y así hacia las lagunas. En este momento estamos a más de 4.000 metros ya. Vamos a subir hasta 4.400 metros. Vamos a llegar a la altura de Super Páramos, donde va a ser un paisaje, prácticamente un desierto de roca. No podemos llegar a Nevado, del Nevado del Ruiz, ni a borde de glaciar. Porque al Nevado del Ruiz, ser un volcán, siempre hay un riesgo. Al ser un volcán activo siempre hay un riesgo y en cualquier momento podríamos ser evacuados. Hasta el momento, en 10 años, nunca se ha tenido que evacuar. Pero estamos sujetos al ingresar a este parque, a que en cualquier momento podamos ser evacuados. Esperemos que no sea el día. Podemos llegar hasta el Super Páramos, antes del Puente Molino. Que más abajo se convierte en el Puente Chinchiná, que fue por donde pasó la tragedia de Armero. Que causó la catástrofe natural más grande que ha tenido Colombia. Precisamente a este lugar vamos a llegar, ya que el Nevado del Ruiz normalmente tiene ciertas avalanchas que tapan la vía en ese lugar. Por lo que si seguimos hasta arriba y hay una avalancha, nos tapa la vía, quedaríamos incomunicados y con una forma imposible de evacuar. Un dato bien interesante es que al volcán Nuevo del Ruiz solo se puede ingresar en carro. No se puede ni subir caminando, ni en moto, ni bicicleta. Ya que al ser un volcán activo, emite gases y cenizas que pueden ser dañinas para el humano. Y un vehículo es el único medio para cubrirse. La roca todo el año tiene un goteo. Así estemos en temporada de sequía. Producto de lo que están haciendo los paramos por nosotros. Lo que hacen los frailejones es captar toda esta neblina y convertirla en agua. Así. Nosotros, los seres humanos y casi todas las especies del planeta dependemos de estos lugares, del agua que sale de aquí. Gran parte de nuestro cuerpo es agua. De aquí estas pequeñas gotas van naciendo los grandes ríos del país. Estamos en la cordillera central, entonces nace el río Ossi Alimenta, el río Cauca y el río Magdalena. Y constantemente hay este proceso. Otro dato es que esta es la carretera más alta de Colombia. Este musgo también capta agua y cree un milímetro al año. Un milímetro. Hace un momento teníamos una roca gigante acá y ya desapareció. Nos dicen que tenemos que aprovechar cualquier paisaje que tengamos de inmediato. Porque la neblina es muy rápida y en cualquier momento vuelve, se va, se va, vuelve. Nos decían que el paisaje iba a ir cambiando rápidamente a medida que íbamos subiendo. Y así es. Cada vez se ve menos vegetación y más piedra. En el trayecto paramos varias veces, exactamente cuatro veces, a recibir información sobre el parque en diferentes paisajes. En este momento empezamos a percibir que caía sobre nosotros ceniza del volcán Nevada del Ruiz. Los guías recomendaban que protegiéramos nuestras bocas y ojos usando gafas. Este es uno de los motivos por los cuales solo se puede subir en carro al Nevada del Ruiz. En este momento nos encontramos en el super páramo, que es el piso térmico siguiente al páramo y anterior al Nevada. En este ecosistema lo que predomina son las rocas y hay muy poca vegetación. Acabamos de tener una charla con los guías que nos explicaron sobre estas rocas, que son dos rocas volcánicas. Se ven de un tamaño muy similar, pero tienen un peso completamente diferente. Esta pesa mucho y esta es muy liviana. El volcán Nevada del Ruiz aproximadamente hace dos millones de años en un volcán de lava, que expulsaba lava. Esto es lava solidificada. Esto hace muchísimos millones de años fue lava, se solidificó y ahora se está roca. El volcán Nevada del Ruiz se transformó y ya no es lavático. Hace dos millones de años hacia acá es explosivo, lo cual es mucho más peligroso. Y ahora emite esto. No emite lava, que es como un río peligroso, pero muy lento, sino que emite explosiones de piedra, de gases y de fuego, que tiran estas piedras, que pesan poco, lo cual permite que lleguen muy lejos, lo cual es muy peligroso. Por eso en este momento el volcán Nevada del Ruiz no se puede acampar, no se puede subir a pie, no se puede subir en bicicleta, no se puede amanecer, tiene ciertas restricciones y es el volcán más monitoreado del mundo. Definitivamente esta es una experiencia brutal y apenas está comenzando. Mañana se nos viene el nebo de Santa Isabel. En este lugar que estamos en este momento fue construido como reemplazo de un antiguo chalet, un lugar donde las personas puedan amanecer, puedan dormir. Y se incendió aproximadamente en el 2010 por una vela que se dejó prendida. De un tiempo por acá no se puede utilizar como cabaña, ya que, como les mencioné, está restringido a dormir por el riesgo del volcán. ¡Saluden, saluden! Estamos ahora a una altura superior, casi a la altura máxima a la que vamos a llegar. Vean esto, es una locura, esto parece otro planeta. ¿Quién diría que todo este material que estamos viendo alguna vez estuvo dentro de un volcán? Y más que estar dentro de un volcán que hizo erupción y que ahora está acá al alcance de nosotros. En este momento llegamos al sitio más alto al que íbamos a estar. Se llama el Valle de las Tumbas y está ubicado a una altura de 4.450 metros sobre el nivel del mar. Prácticamente un desierto. Nos dicen que debemos estar muy unidos en el grupo porque es una niebla demasiado espesa y nos podemos perder. No se ve nada, solo vemos un poquito el grupo. Tenemos un rango de vista, no se, de 10, 20 metros. En este momento nos estamos preparando para saludar al Nevado del Ruiz en su nombre indígena Kumanday. Kumanday significa montaña blanca, señor de los vientos y las tempestades. Este era el nombre que antiguamente los indígenas le daban al volcán Nevado del Ruiz. Kumanday! Acabamos de vivir un momento muy bonito, muy especial. Le dimos gracias a la montaña, la llamamos por su nombre, como la llaman los indígenas. Le gritamos, el eco se escuchaba lejos. Fue un momento muy bonito y se siente la altura, se siente el frío. Estamos a 4.450 metros. Mañana en el lado de Santa Isabel vamos a estar a 4.700. La temperatura del lugar era tan fría que a mi madre se le estaban congelando sus cejas. Y a él se le está llenando el pelo de agua como un fray lejón. Familia, ya volvimos a bajar al lugar donde empezó todo. Está la cabaña, donde estábamos en la Laguna Negra, que está allá. Nos fue muy bien, súper bonito. Colombia no deja de sorprendernos. Estamos muy contentos todos. Con muchas ansias de ir a los termales que llevamos para allá. Y con muchas ansias de beber la nieve mañana. Familia fue la que nos pasó. Ya andamos bajando de Navarro Ruiz. Paramos a almorzar. Por lo menos estamos llenos de paratermales. Derrumbe. Pero un derrumbe, una fila. El carro en otro está por allá. Lejos. Nos bajábamos porque de tanto esperar. Queríamos ver qué estaba pasando. Y por allá, lejos, un derrumbe. De pura casualidad. Había una retroescaladora en este lugar. Hace nada. Y fue. Esperemos que pueda remover ese montón de tierra rápidamente y podamos avanzar. Ojalá podamos llegar a los termales. En caso de que no, mañana la aventura seguirá en los negros de Santa Isabel. Todo es paseo. Todo se disfruta. Esta es la vida. Después de una travesía, de no haber dormido casi, de haber quedado atrapado en un derrumbe. Llegamos a los termales a descansar, a regalarnos un rato y a prepararnos para lo que se viene mañana. En este lugar descansamos y pude volar mi dron. Ya que en la montaña estaba prohibido. Al día siguiente nos esperaba la aventura del nevado de Santa Isabel. Donde finalmente íbamos a poder interactuar con la nieve. Gracias por haber visto este video hasta el final. Espero que te haya gustado y que juntos hayamos aprendido algo nuevo sobre el Parque Nacional de los Nevados. No olvides suscribirte. Y pronto también estará disponible el video del nevado de Santa Isabel. Gracias por ver el video.